Y precisamente hablando sobre el COVID-19, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Guatemala y los Seguros Sociales de la región han establecido lineamientos para la prevención del coronavirus. Pero, ¿de qué forma lo hace el Ix en Guatemala? Nos enlazamos con Andrea Domínguez para conocer los detalles. Andrea, buenas tardes, vamos contigo. Buenas tardes, gracias Rocío, así es, y es que el Ix ha habilitado seis hospitales Sentinela en todo el país para poder tratar y ver a pacientes o posibles personas que puedan estar contagiadas con el COVID-19. Me acompaña el subgerente en prestaciones de salud del Ix, el doctor Arturo García Aquino. Doctor, ¿cuáles y dónde están ubicados estos hospitales Sentinela? Bueno, buenas tardes. Tenemos seis hospitales Sentinela, dos en la capital, que es el Hospital General de Enfermedades de la Zona 9, y el Hospital General Juan José Arevalo Bermejo en Zona 6. Para el norte del país tenemos el Hospital de Puerto Barrios, tenemos el Hospital de Escuintla para la Costa, en el área de la Frontera Baja tenemos el Hospital de Mazatenango y en la Frontera Alta el Hospital de Quetzaltenango. ¿Qué significa ser un hospital Sentinela y de qué forma el Ix estará realizando o tratando también el tema del coronavirus? Bueno, los hospitales Sentinela básicamente son los hospitales de referencia por región que vamos a tener y lo dividimos en seis áreas específicas, tanto en el norte, sur, occidente, oriente y en la parte central del país. Estos básicamente lo que van a hacer es de que van a recibir a los pacientes de nuestras otras unidades donde se haya detectado que podría ser un paciente portador de coronavirus. Aparte de eso, todos los hospitales de la red del instituto están dotados con los medicamentos, los insumos médicos quirúrgicos necesarios y en estos hospitales Sentinela también todos los reactivos de laboratorio clínico. ¿Cuáles son las pruebas que ustedes estarán realizando y cómo se determina ya o se ha determinado y se está trabajando con el Ministerio de Salud para luego ver aquellos posibles casos que den positivo? Le pregunto también, doctor, si en estos hospitales Sentinela de la red del Ix se estaría también internando a los pacientes que den positivo o se estarían trasladando hacia el hospital de Villanueva. Bueno, nosotros tenemos una serie de tamizajes de laboratorio clínico y se hace inicialmente por descarte. Si todas estas pruebas salieron negativas, entonces podríamos no tener algún problema de este virus. Pero si, por ejemplo, tiene influenza H1N1 o tiene parainfluenza o influenza, entonces estos pacientes van a ser tratados en su unidad de ascripción. Mientras que si después de este descarte se sospecha que el paciente pueda ser portador de coronavirus, entonces este examen que se le hizo al paciente será trasladado al Ministerio de Salud para la confirmación de la prueba. ¿Para quiénes están habilitados estos hospitales? ¿Cuál es la capacidad que se tienen los mismos, doctor? ¿Y quiénes son aquellas personas que se pueden acercar a estas 125 unidades que maneja el Ix para luego ya ser referidas hacia estos hospitales Sentinela? Bueno, nosotros es la red del Seguro Social que maneja a los pacientes afiliados y beneficiarios del régimen de seguridad social. Entonces nosotros lo que tenemos actualmente son 53 camas distribuidas en estos hospitales como aislamientos donde podrán ser tratados estos pacientes. También está contemplado que en estos hospitales va a haber un intensivo ya que básicamente los pacientes que se van a ingresar que puedan tener coronavirus son pacientes para manejo de intensivo. De manera regional los seguros sociales también ya han estado en comunicación y en contacto para poder manejar a estos pacientes. ¿Cuál es la forma en la que regionalmente se están preparando o ya se ha manejado la forma también en la distribución de medicamentos, respiradores artificiales y la forma en la cual se decide habilitar estos hospitales? Bueno, básicamente Guatemala tiene ahorita la presidencia pro-temporary de los seguros sociales de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Entonces a partir de la semana pasada nosotros ya hemos tenido teleconferencias con los responsables de cada uno de los seguros sociales y también con los encargados de las áreas que van a manejar el tema de coronavirus. La idea de esto es que se maneje de una misma manera regional y aparte de eso que podamos adquirir los insumos, medicamentos o reactivos de laboratorio clínico a nivel centroamericano. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte de la forma en la cual el ICCS se está preparando para poder atender los posibles casos sospechosos o en dado caso algún posible ya caso confirmado de coronavirus con seis hospitales centinelas entonces en donde se estarían atendiendo a los mismos pacientes.